una vez más sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal que te va a brindar información muy importante quiero hablarte sobre este mega operativo de pagos que se estará llevando al cabo del 10 al 14 de julio vamos a checar esto tan importante que deben de conocer todos ustedes que están por recibir la cantidad de 4 mil 800 pesos así es esta es la lista de apellidos que estarán recibiendo este pago durante esta semana presten mucha atención a esta excelente noticia porque aún se sigue realizando la entrega de pagos de los programas del bienestar así que si tú no has recibido tu apoyo no te preocupes aún quedan 10 para realizar la entrega aunque déjame decirte que esta es la última semana lo que concluiría con la siguiente semana solamente sería un día pero esta es la última semana en la cual se estarán llevando los pagos de lo que viene siendo de lunes a viernes o sea del 10 al 14 de julio la secretaría del bienestar el día a conocer como ya lo saben ustedes el calendario general para los programas del bienestar los pagos iniciaron desde el día 4 y la primera semana de pago ya pasó y varios adultos mayores ya gozan de su apoyo económico pero aún quedan letras pendientes por pagar aunque también hay algunos adultos mayores hemos leído comentarios de que aún no se les ha reflejado su pago si entonces la lista de pagos de los programas del bienestar que se estarán llevando al cabo durante esta semana sería el día lunes 10 h i j k l martes 11 letra m miércoles 12 letras n n o p q jueves 13 letra r viernes 14 stu y lunes 17 letras w x y y z así es este mega operativo de pago abarca los siguientes programas del bienestar el bienestar se paga el bienestar que se paga es el de julio y agosto es el cuarto pago de este año 2023 para los adultos mayores se les otorga el monto total de 4 mil 800 pesos para el caso de las personas con alguna discapacidad permanente se otorga un apoyo de 2 mil 950 pesos y para finalizar las madres trabajadoras reciben mil 600 pesos para consultar su saldo es muy importante que ustedes puedan descargar la aplicación del banco del bienestar móvil ahí lo pueden consultar cuantas veces ustedes quieran sin correr el riesgo de que les bloqueen su tarjeta o también llamando a la línea del banco del bienestar 800 900 2000 que es una opción más viable en caso de que ustedes no tengan un dispositivo el cual le pueden instalar aplicaciones así que por su atención gracias y no olviden suscribirse a este canal